Buenas tardes, bien gracias, aquí viniendo a dejar una pequeña queja de unos vecinos de la zona 7 a los cuales pues de una manera poco honesta el alcalde y en Pahua les está cobrando de más ¿A quién le podría explicar esto? Robando a los vecinos de la zona 7 Sí, ya nos dijeron allá en atención al vecino que trajimos dos recibos, que sí es cierto, les cobraron de más y que tienen que llegar ahí los vecinos a que les arreglen Entonces yo quiero ver si le puedo presentar esta queja a alguien para que revise toda la facturación de la colonia El Rodeo, donde 7 Sí, lo traen, pero habrá alguien a quien sí le puedo que me reciba esto Esta es la suya, esta me firme el recibo Pero habrá alguien que nos pueda atender para explicarle este descubrimiento que hicimos del robo hormiga que están haciendo aquí en Pahua Jaluden al muchacho que lo mandaron a cubrirnos Jaludenlo Mejor que miren Facebook, ahí está en vivo Nos mandan Jaludenlo que nos manden a alguien que nos atienda y que le explique a los vecinos esa mala facturación Y cómo pueden hacer para que les devuelvan su dinero Están más preocupados en las fotos y en andarnos siguiendo que en resolverle a usted vecino Vean Perdón vecinos, pero veníamos en el transmetro y caminamos, entonces nos estamos tomando un cafecito Aquí es lenta, le esperen en Pahua pues Hay que ir con paciencia Entonces habrá alguien que nos atienda, señorita Sí, con mucho gusto, yo ahorita voy allá Pregúntale si alguien nos quiere atender Si no, le dejamos la nota Sí, los recibos vienen Y ahí vienen los recibos Pero los recibos se vinieron en correspondencia Los recibos van a entrar ahorita Los trae la correspondencia del Congreso Por eso queríamos ver si a alguien le podíamos explicar Cómo está el descubrimiento que hicimos del mal proceso de facturación Por supuesto para darles la oportunidad que le corrijan a los vecinos El robo que les quieren hacer O la mala facturación A ver si les interesa a algunos de en Pahua salir a atendernos Para que les expliquemos esto Y les demos la oportunidad de corregirlo Y que no les hagan que vengan los vecinos A solventar un problema que ellos lo iniciaron Eso es lo que queremos ver Será que habrá alguien ahí que nos atienda ¿Usted qué cree vecinos? ¿Nos atienden o no nos atienden? Apueste ¿Sale alguien a dar la cara y a escuchar el problema? O como siempre se quedan ahí escondidos en sus oficinas Comodas Las cuales gastaron buena plata Para la remodelación Apueste Apueste vecino ¿Hay o no hay atención hoy? Muy bien, le agradezco mucho Gracias Ingeniera ¿Me empezaron los casos? Una vez más Tal vez vamos aquí explicándole Vecino Es importante que usted pueda entender Cómo funcionan sus recibos Y para estar atento Cuando el alcalde dé la orden De que le cobren más Y por supuesto aquí en Pahua Nos hacen caso Lo que diga el alcalde Y las grandes ideas que tiene Tuve una gran idea Creo yo Que dijo una vez la gerente en la tele Tuve una gran idea Cobrémosle de más a los vecinos Esa ha sido la gran idea Pero venga Ponga atención Ponga atención Su contador O sea, su pago de En Pahua ¿Le van a trasladar la información? Bien, correo Se basa en dos Temas Se basa en dos temas El primero Ah, muy bien Diputado Sí Me estoy informando Que sí le van a responder Conforme le explica Que se está solicitando Perfecto En treinta días Mientras tanto Usted ya pagó En lugar de salir a decir ¿Qué pasó? ¿En qué nos equivocamos? Yo todavía ingenuo Queridos vecinos Pensando que aquí en Pahua Le iban a dar la cara a usted No a mí Aquí están las pruebas De cómo le están robando A los vecinos A todos los del rodeo En la zona 7 En lugar de salir a ver Mire qué pasó Tiene los números Aquí están Vayan y arréglales el problema No, no, no No salimos Ahí nos quedamos Escondiditos ¿Usted cree que escondidos Se arreglan los problemas? Hombre Creen que ir a entrevistas Donde las preguntas Ya están armadas Se arreglan los problemas Los problemas se arreglan De frente Dando la cara Así se arreglan Y cuando se den cuenta De lo que les quisieron cobrar Y del robo que le están haciendo Aquí a los vecinos Demostrado Les están robando su dinero Por un error de facturación Pero que los salgan a arreglar Vecino Si usted apostó Que iban a salir Perdió Yo también aposté Que iban a salir Porque era algo Bueno para los vecinos De resolverlos Pero no Vea usted La gran idea del alcalde Es cobrarle de más A usted Pero le voy a explicar Rápidamente Porque creo que es importante Vecino que me está viendo Y que lo comparta Con otros vecinos Para evitar que Que desde la gerencia Con una orden De cambiar la facturación Por supuesto Toda una gran idea Del alcalde Le roben Miren Siempre pongan atención Que su factura Se basa en dos puntos El primero Un engaño Que es el precio del agua Que no se lo ponen Entonces usted tiene que adivinar Pero por lo menos Revise esta parte de aquí Que dice consumo facturado Ese consumo facturado Se basa en La resta del consumo actual Versus el consumo anterior Todos los meses Le iban a leer su contador En este caso En diciembre Al inicio de diciembre Le llegaron a leer Su contador a esta persona Y tenía 817 metros cúbicos Al final de mes Le van a leer Y tenía 832 Entonces la resta de esto Te da 15 metros cúbicos Tiene que aparecer una R acá Si te aparece una E Ya ten cuidado Porque te están robando La E es estimado Y eso pues no es real Pero les encanta Para robarte Pero este no es el caso Este es un nuevo caso Que descubrimos Ese ya lo habíamos descubierto Entonces tú vas aquí Ten mucho cuidado Porque en la siguiente En el siguiente mes Obviamente es diciembre Tu lectura actual De enero Va a ser la final de diciembre Entonces cambiamos acá En el siguiente mes Vea Ustedes acá Este es el mes De enero El consumo anterior Es 832 Es el final del mes 832 849 Otra vez Busca tú tu resta 849 menos 832 Te da 17 En consumo real Aquí la resta está bien 17 real Y ahí pues Eso es lo que tienes que pagar Luego vean Lo que pasa En febrero En febrero dicen Lectura anterior 832 Pero la lectura anterior Era 849 Ahí está la trampa Te pusieron la anterior 832 832 Menos la actual 856 La resta Te da 35 R Pero en estos 35 Van incluidos Los 17 Que ya pagaste Estos 17 Que ya habían Te habían facturado Que ya te habían cobrado Te los volvieron A cobrar aquí Vean que truquitos Son las grandes ideas Que el alcalde Le va a dar a la gerente Buena idea Veamos como Les robamos un poquito A los vecinos Y pum Mira el recibo 36 Y te quieren obligar A que vengas Aquí a la Pues no sé dónde Arreglan los problemas Me imagino que En las minimunis O en algunos lugares O alcaldías auxiliares Que habrá Gente de empagua Ahí te quieren obligar A que vas a perder Un día de tu tiempo Arreglarlo Y ahí te dan un recibo Porque no te lo arreglan Estuvimos ahí Hace un ratito No te arreglan Ahí el problema Sino que te dan una notita Que está un caso En análisis Y si bien te va Te lo resuelven Entonces ahí te llamamos No te llaman Llame a tal número No contestan Te hacen perder tu tiempo Te quieren robar tu dinero Y te hacen perder tu tiempo Y nosotros lo que hoy Queríamos hacer Era decirles Que en el rodeo Hubo este problema Que fueran ellos A revisar el problema A refacturar A corregir ese robo Que querían hacer O ese error Para ellos Para mí es un robo Y que lo arreglen Sin que tengan Que venir los vecinos Eso creo yo Que hubiera sido lo correcto Pero prefieren Quedarse ahí encerraditos Que venir a dar la cara A usted Y arreglarle Los problemas En los que ellos Lo meten Déjeme terminar En el contar Que cuando salimos De ahí del otro lado De la Muni Ya no había gente En la cola Cuando entramos Había mucha gente Ya no había cola Varios me dijeron Ojalá Que fuera así siempre Como usted vino Se llenaron las cajas Bueno De algo le servimos A unos vecinos Gracias por estar acá Gracias señorita Muy amable Invitamos A Empagua A que salga A dar la cara Y le arregle a usted Sus problemas Ojalá que lleguen A la colonia El rodeo De la zona 7 Y le arreglen Los problemas Aunque Adivinen Que me dijeron Ayer los vecinos Me escribieron triste Diputados Nos castigaron Nos quitaron el agua Vean lo que hacen estos En lugar de reconocer Sus errores Enmendarlos Y ir mejorando A como se quejaron Castigo Y les cortan el agua Así no se construye Un país Así no creo Que te traten En tu casa Verá Que estén muy bien Vecinos Gracias